Hay sectores ligados al narcotráfico que tienen planes de instalar farmacias. Por tanto, nos preocupa que si abrimos la brecha para que se instalen farmacias al margen de la ley, eso necesariamente facilitaría planes como los denunciados por el general Rosado Mateo. La Junta de Farmacia es, según ese reglamento, un organismo integrado por la Asociación Farmacéutica Dominicana la Unión de Farmacias y la Asociación Nacional de Dueños de Farmacias bajo la coordinación del Director General de Drogas y Farmacias y, entre otras cosas, tiene que ver con todo lo relativo a la instalación, renovación, traslado y otros asuntos relacionados a las actividades de farmacias según el artículo 273, numeral 67 del Reglamento de Medicamentos. Gracias. Gracias. Gracias.